Ana Vásquez, viene de Toma de Protesta y como dice ahí su pequeña biografía, tiene una amplia experiencia en politología, conferencia y coach. A ver, ¿ahora sí se escucha? ¿Qué tal? Gracias. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, yo soy Ana Vásquez Colmenares, al igual que las colegas de la agencia digital de hace un momento, tengo muchos años dedicándome al tema de asuntos públicos y este es mi tercer año en Campus Party, cada año con temas diferentes y hoy quisiera platicarles acerca del tema de política, pero una participación distinta. Déjenme ver porque creo que a este clicker les hace falta, amigos, les hace falta, yo creo que pila, vamos a ver, cambio social y las redes sociales digitales. Con todo lo que acaba de pasar, como ustedes saben, en Reino Unido, de Brexit, como los jóvenes, no se está escuchando, puede subirle o me dan el micro redondo. Puede subirle porque dice que no se está escuchando, me lo cambio de oreja. A ver, veamos. ¿Creen que con eso que no se vaya a caer esto? Espera, no, yo no me olvido. Son las cosas de la tecnología que todavía falta. ¿Ahí? ¿Se escucha atrás? ¿Se está escuchando o no? 3, 2, 1, ¿sí, ahora sí se escucha? Perfecto. Excelente. Bueno, les decía que me he dedicado muchos años al tema de asuntos públicos. Originalmente soy politóloga y comunicóloga. Tengo esas dos vertientes. Estudié en Estados Unidos, pero antes de la era digital, así que en realidad, todo lo que sé de esto lo aprendí después de mis maestrías. Hice dos maestrías en Nueva York. Y la verdad es que siempre uno tiene que seguir estudiando. Y el tema del cambio social me importa mucho. ¿Por qué? Porque 29 millones de mexicanos están en el grupo de edad que ustedes están. Y es la época en el país donde la tienen más difícil para su generación. Doy muchísimas charlas con universitarios. Capacito en universidades, en grupos de talentos. Gente que quiere hacer, por ejemplo, presentaciones a inversionistas o emprendedores. Y me doy cuenta que en muchos chavos existe el deseo, pero falta que sean más competitivos, más productivos, etc. Entonces, a raíz de eso pensé, bueno, ¿qué pasa con el tema de los jóvenes, los millennials en particular, y el cambio social? Y un poco de eso quiero platicarles hoy. Definimos, es una definición de ciencias sociales. ¿Qué es cambio social? Es el proceso de transformación de la manera en que está organizada la sociedad, sus estructuras y la distribución del poder. Por ejemplo, en México, durante muchos años, hasta 1997, en el siglo XX vivimos bajo un sistema de partido hegemónico. O sea, siempre ganaba el PRI. Después, a partir del 97, México se va transformando en un sistema de partidos competitivo. Y en el 2000, por primera vez, hubo alternancia. En el 2012, regresa el PRI al poder en la parte del Ejecutivo Federal. Pero en los estados sigue habiendo alternancia. Están enterados, seguramente ahora hubo elecciones, el 5 de junio, que el PRI perdió siete estados. Es decir, hoy la mitad de los estados de la República están gobernados por partidos distintos al PRI. Entonces, ese es un aspecto del cambio social, pero solo es un aspecto que tiene que ver con la parte electoral. Y hay otros aspectos que me interesa abordar. A ver si me... Esta cosa me tengo que colocar estratégicamente. Ahí está. El cambio social se aceleró en el mundo desde la segunda década del siglo XX. Es decir, antes los cambios sociales pasaban muchísimo más lentos. ¿Por qué el cambio social se ha acelerado? Tiene que ver con los medios de comunicación. La influencia de los medios de comunicación de masas. A ver, déjenme ver qué onda aquí. No sé si reconocen. Este señor se llama Malujan. Bueno, se llamaba porque ya no vive. Y él fue el creador de un concepto muy interesante que todavía se usa en comunicación, que es el de la aldea global. Uy, perdón. La aldea global de Malujan se utiliza porque es un concepto que significa que todos, aunque vivamos aquí, por ejemplo, ¿quién es de Guadalajara? Alcen la mano. La mayoría. Bueno, aunque estén en Guadalajara, seguramente ya se enteraron de los sucesos en Estambul, en el aeropuerto, ¿cierto? Entonces, percibimos hoy en día muchas cosas que están lejos y distantes en el tiempo como si estuvieran cercanas. El primero en pensar en ese concepto fue Marshall McLuhan, que fue un teórico de la comunicación canadiense. Y eso tiene que ver con los medios masivos. Los medios aceleraron la historia. El primer debate presidencial que hubo en la historia del mundo fue en 1961, entre Nixon y Kennedy. Y a partir de ahí, los formatos en la comunicación presidencial cambiaron, porque la televisión acercaba las caras de los candidatos. Antes a los candidatos, al igual que al César o al faraón egipcio, la gente común solo los veía de lejos. Y además, en muchas sociedades como en China, no los podías ver a los ojos. Tenías que bajar la mirada si pasaba el faraón o el emperador chino, porque si no, te cortaban la cabeza. En cambio, la televisión, ¿qué hace? Hace que tú veas a los candidatos, a los políticos, a los importantes, en un tamaño mucho más reducido, porque es el tamaño de la tele de tu casa. Hoy tenemos un fenómeno nuevo de pantallas, que los vemos aquí, en un formato súper pequeñito, y eso ha generado otros cambios. Pero me detengo en esto. Mediados del siglo XX, se empiezan a salir las cosas. Los medios masivos de comunicación dan la apariencia de que algo que es muy lejano, en realidad, también nos impacta a los que vivimos aquí. Los medios tradicionales, sobre todo a partir ya del siglo XXI, dejaron de ser la fuente exclusiva de información. Antes, la gente solo se informaba por el periódico, el diario. Por eso se llamaba así. Una vez al día, salía un diario, y después, los ingleses inventaron el diario matutino y vespertino. Entonces, había noticias en la mañana y noticias en la tarde, pero todo era en papel. Hoy, eso es obsoleto. En realidad, uno no necesita el periódico ya para enterarte de lo que pasa. Para eso, a tiempo real, tienes tus redes sociales. Entonces, los medios de información se han tenido que adaptar. Los tradicionales han generado espacios digitales y existen medios exclusivamente digitales. Compitiendo, además, con ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes que están creando, por ejemplo, sus blogs. Piensen en la cubana, Joanny Soare, que es una disidente, que con su blog ha dado a conocer al mundo los últimos años del régimen de Castro. Y lo que pasa en Cuba, y la falta de libertades, y lo difícil que es tener acceso a Internet. Y cómo ahora, con la nueva, digamos, libertad que tiene Cuba, eso ha ido cambiando. Paso el... Por cierto, ¿quién de ustedes, alza la mano, es consumidor de SDP Noticias? De Aristegui, Noticias. Eso es una cosa bien interesante. La mayoría dijeron Aristegui. ¿Quién, aunque no esté aquí, lee, por ejemplo, Excelsior.com? LaJornada.com? Y elUniversal.com? Entonces, son claramente un grupo de personas que están informadas. Es decir, están por encima del promedio. El promedio de los mexicanos no está informado, no le interesa más que el fútbol. Messi, qué le pasó después de su fallido penalty, etc. Otro tipo de noticias. A ver, yo creo que me van a tener... Ay, aquí está. Las redes sociales llegaron para cambiar el formato y la forma, no solamente en la que nos relacionamos, sino en la que estamos percibiendo el mundo como algo inmediato y, por lo tanto, la parte positiva es como algo en lo que podemos incidir de manera inmediata. Las redes sociales permiten una participación ciudadana como nunca se había podido dar en la historia de la humanidad. Es una oportunidad gigantesca. Les voy a enseñar algunos ejemplos. Es un escenario de dos frentes. Por un lado, la participación política de los jóvenes. Allá atrás no se quedó la foto mal, pero bueno, había unos chavos ahí manifestándose. Y del otro lado, pues, alguien que nada más está con sus redes sociales privadas. Los jóvenes también son apáticos. Ustedes están aquí y están participando en muchas cosas. Decidieron quedarse en una conferencia que igual podría ser aburrida o no. Y eso no es común. Hay mucha gente que le da flojera a todo. Apatía total. Y eso hace que para los jóvenes eso los puede poner en desventaja porque son otras personas quienes están diseñando el cambio social para ustedes si no se ponen las pilas. Aquí hay cuatro ejemplos donde las redes sociales... Ah, gracias. Se fue. Bueno, uno de los dos casos es Venezuela. Lo quería yo pasar. Oigan, chicos del escenario, tengo muchos problemas con el clicker. Uno de ellos es las manifestaciones de Venezuela. Como ustedes saben, Venezuela está en una crisis política terrible, acentuada por una situación de hambruna y de desabasto tremendo. En el 2014 y hasta el 2016, las redes sociales le han permitido a los activistas venezolanos darle a conocer al mundo la situación, solicitar ayuda y organizarse de una manera como nunca había sido posible en el mundo. La conversación digital ocurre en Venezuela, pero también afuera de Venezuela con otros. Ustedes creo que tienen suficiente edad para acordarse de esto también del 2014 y esta fallida iniciativa que hubo desde el gobierno federal para controlar el internet y cómo desde las redes sociales muchos nos organizamos así, simplemente usando el hashtag de EPN Internet, que se convirtió en la primera trending topic o tendencia mundial en ese momento para evitar que el gobierno pues coartara la libertad de expresión y que le pusiera controles a tu actividad en internet. El movimiento 15M, me estoy yendo de lo más reciente a lo menos reciente, recordarán esto en España, surgió un 15 de mayo, este movimiento para promover una democracia alejada del dominio de los bancos y de las corporaciones, un correlato de lo que también estaba sucediendo en Estados Unidos, toda esa cantidad de gente se reunió en la Puerta del Sol, fueron a acampar así como muchos de ustedes están acampando, pero de manera natural sin que los organizara Campus Party, o sea, llevaron sus cosas y fueron a manifestar y decir, ya estamos hartos, porque España, así como están ustedes sentados aquí, la mayoría de los europeos en su rango de edad les llaman mileuristas, ¿por qué mileuristas? Porque su máximo que pueden ganar hoy en el mercado laboral europeo son mil euros, y el problema es que mil euros no te alcanza, aunque suena como mucho dinero, son 20 mil pesos, y aquí 20 mil pesos, claro que te alcanza para vivir, allá el nivel de vida es muchísimo más caro, y como no te alcanza para vivir, entonces, ¿cómo vas a poder aspirar a tener después de una familia o una casa? Ante ese escenario, muchos jóvenes hacen el movimiento 15M en España, que tiene más repercusiones en muchas partes del mundo, incluyendo México, y en Estados Unidos, también en el 2011, Occupy Wall Street es un fenómeno similar, inspirado en algo de España, que eso es interesante, normalmente muchas de las tendencias que tienen que ver con cosas digitales, primero son en Estados Unidos, y después en el resto del mundo, pero en fenómenos sociales, en cambio social lo que vemos es que a veces más bien los Estados Unidos y los países desarrollados siguen a otros, aquí ellos siguieron al movimiento español, gracias. A través de un sitio web se mantuvo informada a la opinión pública y a la comunidad de que no era posible que siguiera el dominio de las corporaciones en Wall Street. Reflexión ante estos cuatro casos, ¿por qué estos movimientos fueron exitosos? Esa es la primera pregunta, y si hay un proceso de agenda setting en las redes sociales digitales. ¿Qué quiere decir la agenda setting? Este nuevo, un concepto de comunicación que sugiere que los medios de comunicación pueden imponerle a la opinión pública algunos temas en los que la opinión pública no se estaba fijando. ¿Ok? Y para eso corrimos un experimento, pero no sé si se va a ver el video, si se va a ver. Seguramente ustedes vieron un video, nada más déjenme decirles alguna diferencia teórica. La televisión, la radio y la prensa comunican audiencias, es decir, es una comunicación monológica. Va el mensaje de la televisora hacia el televidente. En cambio, en redes sociales digitales nos comunicamos horizontalmente. Hay una comunicación dialógica, es una conversación, y eso es un cambio de paradigma importantísimo para entender el tema del cambio social. Ahora sí creo que decíamos, ¿por qué estos movimientos fueron exitosos? Uno, porque no había una cabeza visible como normalmente son los partidos políticos. Los procesos de cambio social que hemos tenido en Latinoamérica, por ejemplo, como resultado de las revoluciones, como la cubana, fueron encabezados siempre por figuras visibles, como Castro o el Che Guevara. Aquí no había figuras tan visibles. Era mucha gente organizándose de manera horizontal, creando una comunidad donde emparaba el diálogo entre iguales. Eso normalmente no había sucedido en la historia del mundo, es una cosa maravillosa. Simplemente la gente que se identifica con la causa participa, la hace suya, genera diálogo, vocifera, y pone en la agenda un tema que no estaba. Gracias. ¿Todos vieron este video de la chica de los pantalones? Véanlo. Es una chica que a su novio le quiere hacer un video sexy. En inglés se llama twerk, perrear, ¿no? Entonces, bueno, está subiendo la música, se lo va a mandar por el teléfono. A ella le parece esto sexy, está muy bien. ¿Cuántos de ustedes habían visto este video? Una buena parte. Pero no sé si vieron la siguiente parte que tiene que ver con el video. Adelante. Es básicamente una serie de noticieros en Estados Unidos que hablan. Muchos noticieros toman eso como una noticia. Dijeron, esta chica hizo el ridículo, el peor perre del mundo, el peor perreo. El nombre de la chica se volvió famoso. Lo reprodujeron en Fox News, en CNN, en muchísimos medios tradicionales. Twerking into trouble. Este es otro tipo de noticiero. Es de Gran Bretaña. Este es uno latino. En fin, si se fijan, se convirtió en noticia. ¿Ok? Vean, en muchos tipos de formatos televisivos, el video estuvo. Y después, este señor que tiene un show nocturno, como Saturday Night Live, etc. Nos salió con, bueno, con su versión de este tema y sorprendió al mundo. No sé si se puede oír. ¿Nos puede llegar? Es la chica. ¿Por qué le está preguntando sobre eso? Sobre su novio, y que ella no pensaba que se iba a volver famoso, etc. El video se detiene muy abruptamente y todo el mundo se preguntaba, ¿por qué se detiene ahí el video? Entonces le dicen, bueno, ahora que estás en cámara, dinos, ¿por qué se detiene ahí el video? Y ahí es donde viene la sorpresa. La sorpresa es que... En realidad, ella está en el estudio. ¿Cómo estás? Entonces, bueno, hasta ahí dices, ok, la invitaron al estudio. Y le va a enseñar, se supone, completa la escena, para que vea qué es lo que pasó. Entonces, bueno, está ella, dice que muy sexy. Sí, chicas, por cierto, no lo hagan, no vale la pena. Eso es lo que no se había visto. En las versiones originales. Y está Jimmy Kimmel, ¿ven que es él? Entonces, lo que esto demostró es que fue un montaje. Gracias. Fue un montaje que hizo este show para probar el poder de las redes sociales para vilarizar una cosa tan estúpida como esto. Y se convirtió en trending topic mundial. Y salió en todas las primeras planas, en los principales periódicos y en los principales noticieros de todo el mundo. Entonces, una de mis conclusiones es, por supuesto que hay agenda setting en las redes digitales. Es decir, sí tenemos la capacidad como sociedad de imponer asuntos y de imponer agenda. Lo que pasa es que normalmente no tomamos ese poder. Adelante, Giovanni. ¿Cómo usar este poder en favor de la ciudadanía? Esa sería mi pregunta. Para generar visibilización, para generar más organización en movimientos sociales y para masificar el contenido, pero de una manera obviamente inteligente, porque este ejemplo de Jimmy es nada más para divertirnos. Pero vivimos en países con muchísimas desigualdades, violencia, tenemos muchas causas. Cada quien tiene las suyas, los animales, el medio ambiente, donde sí podrías hacer algo si realmente generaras diálogo y conversación. Aquí, por ejemplo, algunos de ustedes estaban chavos, pero se acordarán de este caso de la guardería ABC que se incendió. Y fue uno de los primeros movimientos digitales, porque en 2009 Twitter todavía era muy chiquito. ¿Qué pasó? Oigan, no, díganles que no se, que le bajen un poquito. Adelante, por favor. Aby, arroba ABC ayuda. ¿Sí le podrían ir a decir? Está muy fuerte, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, participé en el 2012, recordando la guardería. Se hicieron varios hashtags como justicia ABC y cuentas específicas que siguen vivas para mantener al tanto de cómo va ese proceso, porque no están todos los responsables en la cárcel. Una cuenta igualmente relevante fue esta del 5 de junio, que es el Movimiento Ciudadano, que surge a partir de eso y que es bien interesante porque son ciudadanos. Algunos, claro, sus hijos fueron víctimas, pero muchos de sus hijos no fueron víctimas de este movimiento. Simplemente les parece que el gobierno tiene y las autoridades que responder ante acciones como estas. Y por supuesto tenemos el caso de Ayotzinapa, con el cual seguramente todos están mucho más familiarizados, entonces lo voy a pasar más rápido. Vivos los llevan, vivos los queremos. Los hashtags, tendencia nacional durante 26 días, eso nunca había sucedido. Un problema que primero el gobierno minimizó. Adelante. El Ya Me Cansé derivó en el Us Tired en inglés, que es muy interesante porque es una exportación de un hashtag de nuevo hacia Estados Unidos. Un sitio web, una page de Facebook donde se sigue posteando y subiendo información. Ya Me Cansé, Ya Me Cansé 2, Ya Me Cansé 3. Han seguido esta discusión. El Ya Me Cansé, que fue un hashtag real y original, el problema es que después hubo actores que lo empezaron a manipular. Usaron bots, usaron trolls, la conversación se fue haciendo menos auténtica y ¿qué hizo Twitter? Después de cierto momento Twitter eliminó ese hashtag. Por eso es que surge el Ya Me Cansé 2, como un nuevo hashtag ciudadano y el Ya Me Cansé 3. Y después se utiliza de manera creativa para decir, ya Me Cansé 43, nunca nos callarán. Entonces me encanta porque es un giro creativo a algo que normalmente había sido un obstáculo, que es que Twitter había bajado un hashtag que se había convertido en trending topic. ¿Por qué? Porque ya se había ensuciado la discusión. Era un obstáculo aparente. El secuestro de 200 niñas de Nigeria a manos del grupo de Boko Haram fue de muchísimo impacto a partir de que se viralizó esta frase, hashtag bring back our girls, traigan a nuestras niñas de vuelta. Y este hashtag surge en Nigeria. Y de Nigeria se exporta hasta que inclusive la primera dama de Estados Unidos se toma su foto, su selfie con ese letrero, al igual que muchas celebridades. La lucha feminista en el terreno digital también seguramente están al tanto de esta campaña que se llama Vivas Nos Queremos, donde muchas mujeres mexicanas han denunciado los abusos sexuales, la violencia que han sufrido y de la cual no se habían atrevido a hablar. Muchas de estos casos son cosas desde niñas. A partir de varias mujeres que hicieron viral este video, les voy a pasar solo un pedazo chiquito. ¿Giovanni? Sí, gracias. México es el primer lugar en violencia sexual en el mundo, eso es inadmisible. Se secuestraron, golpearon. Para hombres y para las mujeres que están aquí eso no puede ser. Se defendieron mis agresores, realicé la denuncia, en lugar de ayudarme... El video está en inglés, está en español, pero con subtítulos porque quiere viralizarse a nivel internacional. Ella es la periodista que sufrió una agresión en el Parque México. Ni una menos. Vivas Nos Queremos, No Más Violencia y Hashtag 24A. La mayoría de estos casos no se denuncian porque las mismas autoridades del grupo realizan por lo que creamos en el caso de nuestro grupo. Cuando nos atrevemos a denunciar públicamente, hay voces en la sociedad y en los medios de comunicación que nos responsabilizan. Dudan en nuestro testimonio o incluso nos acosan o arrenazan con dudarlos y notarlos. No importa nuestra forma de vestir, el lugar, la hora que ocurrió y nuestro comportamiento. Las agresiones sexuales siempre son responsabilidad de los agresores. Tienen que ser investigados, juzgados, denunciados. La violencia sexual es un delito. Las autoridades tienen la obligación jurídica de creerlo. Si no, la vergüenza está de lado de nosotros. Los medios de comunicación tienen la obligación social y el nivel ético de promover los derechos de las mujeres. No te caigas. Denuncia. Cuando nos toquen a una, respondemos todas. Estas campañas son muy buenas. Sin embargo, no han alcanzado el nivel de viralización que merecería. Si somos el país número uno en obesidad. Somos el país número uno en violencia sexual contra las mujeres. O sea, tenemos muchas causas y muchas razones por las cuales abrir la boca y decir basta. Sin embargo, ¿por qué no? Esa fue mi pregunta. Porque yo dije, con este poder de las redes sociales, que les acabo de demostrar, ¿por qué no podemos cambiar las cosas más rápido si ya tenemos la herramienta? Según un sondeo mundial de los millennials, la generación desafiante, alrededor del 70% de los jóvenes cree que los social media pueden facilitar el cambio social. De aquí, ¿cuántos están en la generación millenial? Alcen la mano. Yo creo que más. O sea, ¿cuántos tienen menos de 30 años? Sí, y algunos todavía son más jóvenes quizá. Pero esa es la generación de ustedes. Esta es la generación que puede hacer el cambio o dejar que otros de nuevo decidan. Adelante. Vean cómo ha subido los números de usuarios. Cuando yo empecé a usar Twitter, fue en el 2008. En 2008 habíamos 12 mil personas en México usando Twitter. Realmente muy, muy poquitas. Hoy hay 310 millones de personas en el mundo activos, porque lo importante son los activos, no solo los que tienen cuentas. Y eso tiene unas ventajas y unas desventajas. Twitter, de ser un medio revolucionario, digamos, ya se volvió algo, una plataforma, no es medio, es una plataforma más mainstream. Sin embargo, tiene muchísimas posibilidades. El tema es, lo estamos usando de manera adecuada. Vean los datos de Brexit en Gran Bretaña. El grupo de 18 a 24 años fue el que más manifestó que quería permanecer, que Reunión Unida permaneciera en la Unión Europea. Sin embargo, uno de cada cuatro jóvenes de esa edad no participaron. Si hubieran participado todos, le hubieran dado la vuelta a la elección. Y vean en la siguiente lámina, que ellos, el grupo de 18 a 24 años, si no se revierte la decisión, van a vivir en promedio 69 años con esa decisión. Va a afectarles el resto de su vida. No van a encontrar becas, no van a poder ir a trabajar al resto de la Unión Europea. Hay muchísimas implicaciones. Pero uno de cada cuatro simplemente no salió a votar. Entonces, es importante que adquieran la conciencia de grupo generacional de que hay muchas cosas que podrían hacer si estuvieran más unidos conversando. Ni siquiera unidos organizándose a ir a manifestarse en la calle, ¿no? Lo podrían hacer digitalmente y hacer la diferencia. Hoy en día ya han visto que hay un movimiento para que se revierta la decisión. Le escribieron una carta al Parlamento y se supone que con más de 100 mil firmas el Parlamento está obligado a escuchar. Y es posible todavía que podría haber una nueva votación. Pero eso está incierto. Para concluir, a lo largo de esta charla hemos hablado de cuatro actores principales. Tanto los medios tradicionales que han ido perdiendo poder, los social media, las redes sociales que han ido ganando poder, los políticos también y la sociedad. De los políticos hablé menos, más bien fue en referencia a lo que la gente no quiere de ellos. Todo se conjuga para que haya un proceso o un escándalo político que pueda tener mayor o menor exposición, dependiendo de que adquiera Carta de Ciudadanía en la conversación de la gente. Así pues, tenemos a esos cuatro actores, medios, social media, políticos, sociedad. Tenemos a los periodistas y los medios tradicionales, que son los que primero hablan de esas cosas, pero también de este lado a ciudadanos que quieren hablar de los distintos aspectos de su sociedad, de su aldea global. Tenemos a la sociedad civil organizada. En México cada vez hay ONGs que se organizan y que recaudan dinero para causas específicas, así como actores en la comunicación tradicional. Todo esto genera distintos flujos de información, comunidades virtuales y reales, algunas con líderes de opinión y otras con ciudadanos comunes y corrientes, pero el punto es que cada vez más tenemos un público informado y participativo. Allí, en ese núcleo, está la posibilidad del cambio social. Y ustedes pueden ser parte de ese núcleo, porque no necesitas ya ni tener un doctorado, ni ser hijo de nadie importante para pertenecer al núcleo informado y participativo que genere el cambio social. Adelante. Las redes sociales y en general los social media ayudan en la visibilización, la organización y la masificación de cualquier causa. El tema es no necesariamente la gente tiene conciencia de esto. Los medios tradicionales, al revés, compiten en los terrenos digitales con los medios nativos que surgieron en la web y entonces tienen que actualizarse. Para los medios digitales es un reto, para los medios tradicionales, perdón, es un reto permanecer activo, porque cada vez están desapareciendo medios impresos. En México cada vez hay menos periódicos y menos revistas impresos. La sociedad involucrada puede obtener mejores fuentes de información hoy en día, porque hay muchas más visiones, gente que sí va a comprobar los hechos, gente que sí quiere información de la realidad. También es cierto, díganme si no en su Face, que hay gente que publica sin dar información que puede ser muy grave y que resulta que se generó hace dos años o en otro país, que no viene el caso y la gente irresponsablemente la publica. Entonces deberíamos tener también como un código de ética de no podemos simplemente reverberar y replicar cualquier cosa que caiga en nuestras manos, porque hay una responsabilidad social de la información que estamos compartiendo. Eventualmente en un modelo así hasta los políticos podrían mejorar. ¿Por qué? Porque pueden lograr un posicionamiento que devenga rentabilidad política para ellos si realmente tienen un diálogo con la ciudadanía, como lo demostraron las compañeras del panel anterior, donde ellas llevaron a cabo un proceso de diálogo político con la ciudadanía que llevó a su candidato a ganar. ¿Me pones la que sigue? Entonces, el poder de los social media recae en su capacidad de apoyar a la sociedad civil en sus acciones en la esfera pública y el poder de esta está en aprovechar esta herramienta para generar cambio social. Con esto que me los dejo, con esta reflexión, y ya si alguien quiere hacer un comentario. Si me pones la última lámina, ahí están mis datos. Y no sé si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias. ¿Nadie? ¿Todos muy tímidos? Ahí hay una. Más que nada, más que nada, hablando de lo que han sido los testéuticos de cambio social, Durkheim, Marx y Weber, ¿cuál diría quién de los tres? ¿Durkheim, Weber y quién? Y Marx. Ajá. ¿Cuál diría de los tres que tiene más ejemplos, tu teoría, tiene más fuerza en la actualidad? Es una pregunta interesantísima y súper compleja, porque parten de cosas distintas, ¿no? O sea, para beber los hechos sociales, ¿no? No pueden ser vistos como cosas. Yo creo que el sistema más completo de esos tres pensadores que tú mencionas, de Durkheim, de Weber, fue Marx. Marx sí realmente hizo un sistema de pensamiento completo que puede ayudarte a explicar y a pronosticar, ¿no? La realidad. Sin embargo, ninguno de los tres creo que se aplique a este mundo en el que vivimos hoy que es tan distinto. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que es menos colectivista. Es decir, es una suma de individualidades. Cuando entramos a la esfera de la red, sí nos sumamos, pero no es una suma real como cuando aquí en México, por ejemplo, hablabas del corporativismo, de la CTM, los sindicatos que realmente físicamente se unían y hacían fuerza. Hoy en día ese fenómeno es cada vez menor. En cambio, la fuerza se radica en la conversación virtual que sucede. Entonces, yo creo que ninguno de ellos previeron que el mundo iba a ser así, que al final, eventualmente, las grandes corporaciones van a tener que cambiar de modelo porque va a ser inoperante tener esos macroedificios para que la gente vaya a trabajar a sus oficinas cuando en realidad todos ya podemos trabajar desde nuestro escritorio, desde nuestra cama, ¿no? Entonces, eso también tiene un impacto económico en el modelo de producción. La sociedad industrial está basada en que pues tienes que ir a la fábrica para producir el coche, ¿verdad? Tienes que ir a la fábrica para producir la licuadora, pero hoy hay imprentas 3D y eventualmente se avecina en el futuro que la gente va a poder imprimir muchas de las cosas que se producían en serie en grandes fábricas las vas a poder imprimir en tu casa. Eso tiene un impacto gigantesco en términos industriales de corporaciones y la verdad es que no sé, es un tema fascinante para los futurologos cómo y hacia dónde va a ir. Mi fin aquí era más modesto, que era invitarlos a ustedes como generación a que se den cuenta del poder gigantesco que tienen si ordenan sus ideas y se conversan y orientan la conversación para decirle a los políticos, a los empresarios, a los que dirigen las universidades, a los que les dan trabajo. Oigan, no queremos que el mundo sea así, queremos que el mundo sea así. Entonces era más por ahí. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que más que preguntarle es la misma teoría que yo tengo. Usted dice, ¿por qué hay movimientos como el de las chicas violentadas que no tienen el efecto que deberían tener, que merecen tener? Yo creo que parte del problema es que tenemos un deseo innato de estar distraídos. En el caso específico de México, tendemos muy fácil a la distracción y le voy a poner un ejemplo. Ahorita acaba de suceder lo del problema de Oaxaca y me imagino que todos se dieron cuenta. En los maestros hay once muertos, hay una serie de situaciones y en redes sociales me di cuenta que hubo un momento en el que hablábamos y compartíamos más la imagen del tacuache, no sé si la vieron, la del muchacho aventando el tacuache que después se aclaró que no era de la manifestación sino que es un festival que se hace en Oaxaca. Sin embargo, yo veo que lo del tacuache eclipsó, por lo menos un día completo eclipsó lo de Oaxaca. Todo el mundo hablábamos del tacuache, hacíamos memes del tacuache, Goku aventando un tacuache, todo el tacuache. Yo creo que parte del problema lo podría yo resumir como lo que nos dice Aldous Hux y en el libro de El Mundo Feliz que el ser humano tiene un deseo innato de estar distraído, de estar ausente. Yo creo que ese es el problema que tienen que atacar la gente que se va a meter a todo este mundo. ¿Cómo hacerle para que la gente no se te vaya con cualquier tontería? Porque desgraciadamente es más fácil y más divertido compartir un tacuache que compartir el problema real con el que estamos metidos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es ¿cuál cree usted que podría ser el resultado de la mediación que se lleva a cabo en redes sociales entre los jóvenes en cuanto a este tipo de movimientos que usted nos mostró? A ver, ¿cuál puede ser el resultado de qué? Del impacto o de la mediación que se lleva a través de las redes sociales entre los jóvenes en cuanto a los movimientos que usted mencionó. ¿Cree que en un futuro la sociedad pudiera estar como más unida en cuanto a la toma de decisiones? Es uno de los caminos posibles sin duda pero no necesariamente es el que se avecina. Vivimos en un país súper dividido, ¿no? En muchas cosas estamos a la mitad por ejemplo en aborto, mitad de los mexicanos creen que a favor del aborto, mitad en contra. en matemorios homosexuales ahora ya hay más mucha más gente que cree que está bien que dos personas del mismo sexo se casen pero no que adopten. Ese es uno de los temas que divide mucho la sociedad. Entonces, en muchos casos justo donde estamos así divididos norte, sur, el norte del país es mucho más avanzado, el sur del país está mucho más atrasado, hay más pobreza. Entonces, como si hubiera varios México desde ese punto de vista cuando dices ¿vamos a poder hacerlo unidos? No lo sé. Yo creo que sí siempre y cuando encontremos aquellos puntos de conexión y no aquellas cosas que nos dividen porque piensa en lo del magisterio, o sea, la discusión ha sido por un lado los bloqueos, los maestros, cómo es posible, los comerciantes de Oaxaca dicen oigan, yo tengo que vender mis productos, ya se me están echando a perder, la gente que quiere ir al mercado o al súper dice ¿por qué bloquean? Yo quiero ir a tener mis productos, pero los maestros dicen oigan, pero es que me pagan muy poco, yo quiero ganar más dinero o dicen es que esta no es una reforma educativa, es una reforma laboral disfrazada de educativa. Entonces, hay como muchas conversaciones al mismo tiempo, pero yo el argumento que casi no veo es oye, los niños que han dejado de tener clase, ¿qué impacto va a haber en su vida? Porque en Oaxaca en los últimos seis años, un niño que empezó la primaria cuando hace seis años y hoy va en sexto, en total ha perdido un año de clase. Dime si eso no va a tener un impacto en su formación y en su vida futura. Esa es una discusión, por ejemplo, que no es la mayoritaria. Entonces, necesitamos que la gente que tiene interés en esa conversación, pues genere diálogo con otros y en esa medida yo creo que sí vamos a poder generar cambio. Tú ibas a decir algo más. Hola, tengo una pregunta respecto a, mencionabas que hay como una, bueno, hay una posible decisión entre la realidad virtual y la realidad autofísica, ¿no? Entonces, yo puedo observar que puede venir. No se oye, a ver otra vez. Probando, probando. Ya. Yo siento, bueno, yo pienso que se puede como observar un problema en el que al utilizar demasiadas redes sociales hay un proceso como de deshumanización, ¿no? Que nos hacemos como más virtuales, una realidad en la cual no podemos estar. Entonces, en su opinión, ¿cómo se puede mitigar esto? Porque en algún momento las redes sociales absorben tanto ¿las redes sociales qué? Absorben tanto tiempo de las personas que se volvía la realidad virtual una realidad mucho más real. Absorben. Bueno, del tema de si realmente te absorben al punto, yo lo que he leído es que si hay un impacto, por ejemplo, en los videojuegos, los videojuegos de violencia jugados en exceso, sí te desensibilizan respecto a ver la violencia real. Entonces, quizá para ti, si juegas un videojuego muy violento, el ver una noticia de estas mujeres que son reales, atacadas reales, víctimas reales, tal vez ya no te sensibiliza ni te conmueve como lo haría si no estuvieras desensibilizado. Entonces, quizá si hay ahí un tema y como sociedad nos tenemos que plantear oye, queremos que los niños crezcan desensibilizándose de lo que es el dolor de los otros seres humanos no nos conviene como sociedad mejor ser sensibles y empáticos cuando otra persona está sufriendo. Entonces, son discusiones bien profundas, son discusiones profundas pero que están ocurriendo a la par de que aquí, por ejemplo, hay cada vez más soluciones para hacer tu videojuego más rápido, bajar más rápido datos, ver cosas, crear cosas siempre asombrosas porque el capitalismo además es así, la innovación, tienes que traer algo nuevo, tienes que tener el último gadget, tienes que tener la última versión, entonces siempre estás compitiendo contra el tiempo y ese es un tema social que habría que discutir, no nos merecemos una sociedad en donde deseemos menos, ¿por qué queremos todos ser exitosos, ser ricos, ser el primero, el último, el mejor? es una discusión bien importante y de nuevo pues usemos las redes sociales para discutir de estos temas ya que muchas veces no tenemos foros para discutir así en vivo, ¿no? Bueno, pues les voy a agradecer porque ya me están diciendo del tiempo, gracias por su presencia y estoy a sus órdenes. Gracias.